Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura, bien contada. Muy buen día y bienvenidos a AgroRadio. Comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola y es que ahora, en Agroinformación, vamos a hablar sobre el producto del huevo en España. Para ello, contamos con quién mejor que Mar Fernández, directora de Junta de Improbo, la organización interprofesional del huevo y sus productos. Muy buenos días, Mar. Hola, muy buenos días. Gracias por llamar. Bueno, lo primero, ¿cómo está la industria del huevo en España ahora mismo, Mar? Bueno, el sector del huevo en España lo cierto es que está viviendo unos meses de cierta tranquilidad. Es verdad que en la Unión Europea ha habido un equilibrio bastante claro en los últimos meses entre oferta y demanda. Y sobre todo tiene que ver con que en los años 2022-23 hubo mucha incidencia de influencia aviar bajo la cabaña. Hubo también influencia aviar en otros países del mundo que eran claramente exportadores como Estados Unidos. Y de alguna manera el excedente, el pequeño excedente que tiene la Unión Europea se redujo y eso llevó a que los precios de mercado estuvieran un poco más altos de lo normal. Y que los productores pudieran cubrir los sobrecostes del alimento, que era algo muy necesario. Porque sabemos que venimos de una época en la que subieron mucho los costes de la alimentación animal. Y cuando hay exceso de huevo en el mercado, pues está repercutido esos sobrecostes. Ahora mismo están cubriéndose y bueno, pues ha habido una situación de precios bastante razonables en los últimos meses en la Unión Europea y en España. Precisamente esa Unión Europea te quería preguntar, porque ahora hace poco ha reintroducido los aranceles a los huevos ucranianos. ¿Cómo estaba afectando a España una suspensión que al final llevaba en vigor desde 2022, no? Pues es cierto que la Unión Europea en 2022, a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, pues decidió facilitarle de alguna manera a Ucrania una cierta facilidad de comercio con la Unión Europea. Estaba abriendo el mercado comunitario a todas las importaciones de Ucrania sin arancel. Y es verdad que Ucrania importó cantidades muy superiores a las que venía importando en esos años anteriores, pues desde que se abrió el acuerdo, desde 2022. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha habido productos en los que se ha visto el mercado bastante afectado. En el caso del huevo, es cierto que aunque los precios, como decía, no han bajado en exceso, puesto que había una falta de huevo en la Unión Europea por la influenza aviar, sí es cierto que se han aumentado incluso por tres y por cuatro las importaciones que estaba haciendo Ucrania a la Unión Europea. Y como somos un mercado único, pues eso de alguna manera, aunque es más fácil que llegue el huevo ucraniano a los países del este y del norte, es verdad que al final termina repercutiendo en toda la situación del huevo en la Unión Europea. Entonces, bueno, pues los productores de huevo, los productores también de carne de ave y de otros productos, le pidieron a la Unión Europea que en este acuerdo que se renueva cada año, el que se renovaba para junio de 2024, tuviera en cuenta las características de los mercados que estaban viéndose muy afectados por estas importaciones. Y entre ellas, precisamente, pues está el mercado del huevo. Marc, volviendo a España y hablando un poco del trabajo del día a día, ¿cuáles son los grandes problemas a los que se enfrenta el productor de huevo aquí en España? Bueno, pues tenemos unos poquitos. Sobre todo, no tanto porque haya una dificultad especial en el mercado español o porque en España haya una demanda particular que no esté atendida, sino por la normativa comunitaria, que como sabemos, pues bueno, somos muchos países y a la hora de ponerse de acuerdo, pues no es fácil que se tengan en cuenta las particularidades de cada uno, pero así como en España, por ejemplo, sigue habiendo una presencia importante de jaulas en la producción de huevos, aunque ya vamos cambiando paulatinamente hacia sistemas alternativos, lo cierto es que hay una propuesta, una promesa también de la comisión de que va a terminar con las jaulas para producir huevos. Evidentemente, todo dependerá de cuándo y de en qué condiciones y si va a haber un periodo de transición más o menos largo para que los productores de huevos no se vean abocados a unas inversiones que son realmente muy importantes y cuando muchos han estado poniendo sus granjas en jaula acondicionada, pues hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, eso es un asunto que nos preocupa porque afecta a una parte bastante importante de nuestra producción. Luego, también tenemos la tendencia de la Unión Europea a poner cada vez más límites a las producciones ganaderas por la vía de las emisiones. Hay un interés clarísimo en mejorar la sostenibilidad de toda la producción de la Unión Europea en cuanto a reducir las emisiones y ahora se está planteando el que tengan que pedir permiso todas las granjas que vayan a hacer cambios o que tengan una dimensión superior a las 20.000 gallinas, cosa que ahora mismo estamos hablando de unas 40.000. A partir de 40.000 uno tiene que pedir permisos ambientales y someterse a todas las regulaciones que tienen que ver con la reducción de emisiones. Y eso en España prácticamente es la inmensa mayoría de la producción de huevos. Y bueno, esas son las importantes y luego lógicamente las oscilaciones en los precios de las materias primas de los piensos que eso también es el principal elemento de coste en la producción y siempre es una incertidumbre que los productores tienen sobre la mesa y que lógicamente les preocupa. Te preguntaba sobre los grandes problemas y tú me decías que unos pocos. ¿Qué papel juega el improbo dentro del día a día del productor? Bueno, el improbo tiene como característica el que tiene dentro de su seno a toda la cadena alimentaria, o sea, están dando los productores que tienen granjas, los centros de embalaje, las industrias de ovoproductos y todos ellos de alguna manera se ven condicionados a entenderse y a hacer cosas por el bien del sector. Una de las cosas más relevantes que hacemos, por ejemplo, es la promoción. En los últimos años tenemos todavía una extensión de norma que es una recaudación de los productores de huevos de toda España que lo que nos ayuda es a hacer acciones de promoción, de comunicación y a explicar a todos los consumidores lo bueno que es el huevo como alimento y las características del huevo comunitario. Entonces tenemos campañas en España y una campaña a nivel europeo que estamos haciendo de la mano de los productores franceses y de los húngaros también. Entonces esa es, yo creo, una de las características principales en un sector como el del huevo en el que no hay un gran núcleo de compañías de primer nivel que puedan afrontar, hacer tareas de comunicación o de publicidad por sí mismas, pues porque el huevo es un alimento que normalmente no es marquista y sobre todo porque la gente entiende que es un alimento bastante uniforme en sus características y entonces interesa dar sobre todo información sobre las características y las bondades del huevo como alimento y cómo lo producimos en la Unión Europea. Esa es quizá la primera acción que tiene la interprofesional y en la que creo que todo el mundo está claramente unido porque está claro que muchas veces no hay información suficiente por la parte del consumidor y que demanda conocer mejor sobre los alimentos que compra y el huevo pues es un excelente, es un excelente alimento muy nutritivo con muchísimas, muchísimas funciones y diversas actividades en la cocina y bueno, pues se trata de que lo compre y lo consuma con toda la información que necesita para elegir efectivamente pues el huevo que prefiere y el que le, el que responde a sus necesidades. Y por último y jugando un poco a ser adivino, ¿cómo se augura el futuro del huevo en España, Mar? Pues la verdad es que el huevo yo creo que está viviendo unos momentos bastante positivos en cuanto a que el consumidor está cada vez consumiendo más huevos, sobre todo en el hogar y yo creo que tiene una imagen del huevo que se corresponde bastante con lo que es este alimento. El consumidor sabe que el huevo que compra en España es un alimento fresco, es muy nutritivo, lo utiliza en un montón de ocasiones en la cocina, en muchos tipos de platos y sobre todo es que le da la versatilidad y la relación calidad-precio que a lo mejor ahora mismo no le dan en otros alimentos. Es verdad que ha estado condicionado de alguna manera este mayor consumo porque hemos vivido unos meses de subida de precios de los alimentos y lógicamente también el consumidor pues a la hora de echar sus cuentas ve que hay alimentos como el huevo que le dan pues eso, todas las funciones a lo mejor que necesita en la cocina y que en cierta medida está supliendo pues otras proteínas a lo mejor como la carne o el pescado que no han subido en la cocina y en la compra de los hogares. Así que es un momento bueno para el huevo, es un momento además en el que la gente está entendiendo cada vez más que es un alimento tremendamente nutritivo y muy recomendable en cualquier edad y en cualquier situación salvo que uno sea alérgico o que no le guste el huevo que realmente hay muy poquita gente que pueda decir eso, pues lo cierto es que es un alimento que tiene muy buena aceptación y que ahora mismo pues se está consumiendo. El último dato precisamente que salió a finales de la semana pasada sobre el consumo alimentario mostraba que el huevo era uno de los poquitos alimentos que habían subido en la cesta de la compra y había subido el año pasado un 8,2% en el consumo. Así que podemos estar satisfechos del comportamiento del huevo y de los consumidores de huevo en España. Pues esperemos que ese buen momento se mantenga en el tiempo. Muchas gracias Mar por estar con nosotros y seguimos en contacto hablando de este mundo y de este sector. Muchísimas gracias y para cualquier otra información que necesiten tenemos nuestra página web improbo.com y también las campañas de información de Hoy Huevo y también losjuegosdelhuevo.eu que es la campaña que tenemos con la Unión Europea. Así que ahí pueden encontrar toda la información que quieran sobre este estupendo alimento. Pues ahí se la dejamos. Muchas gracias Mar, un saludo. Gracias, un saludo, buen día. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es en el control de sonido y al micrófono Frank Fernández. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.